Este es un 2002 Ford Windstar. Este minivan tiene una transmisión automática de 4 velocidades y un motor V6 de 3.8 litros. Las características incluyen aire acondicionado, una bolsa de aire del lado pasajero, anclaje de ansiento infantil, un sistema antirrobo Secure Lock, regía para equipaje, y este vehículo tiene menos de 73,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona.